El rey les contó El rey les contestará En verdad les digo Que todo lo que no hicieron Por una de estas personas Por humildes que sean Tampoco por mi lo hicieron ¿Se le ayudó o no se le ayudó? Vamos a ver Si tienen algo que comentar Del hecho este Se presenta más bien como un verdadero guerrillero Porque se presenta como hambriento Como a veces hemos mandado nosotros Se presenta como preso Como en la cárcel también Se presenta pues En toda esta forma que nosotros La sufrimos y la pasamos También pues lo hemos sentido En carne propia Vayan pasando La sufrimos y la pasamos La sufrimos y la pasamos CC por Antarctica Films Argentina